Frente a las invasiones como Fertilizantes, El Llanito, El Centro y otros lugares de Barranca Bermeja, el alcalde Alfonso Eljas se ha referido a las distintas invasiones que se vienen realizando en el puerto petrolero, asegurando que ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación de la creación de una mesa técnica donde se judicialicen a personas que están promoviendo este tipo de actos. Hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación la creación de una mesa técnica constante de trabajo donde se identifique y se judicialice y se enjuicie a las personas que están promoviendo invasiones con el fin de aprovecharse de situaciones y necesidades de las personas. Aquí ya sabemos que hay una labor sistemática de personas que cobran millones de pesos por los lotes y les espero que esa mesa técnica con la Fiscalía y las autoridades tenga efectos y se den las primeras capturas en los próximos días para que tengamos realmente desbaratar ese malo. El mandatario manifestó al igual que en el distrito se harán controles frente a la protección ambiental y los terrenos que están cerca a los cuerpos hídricos de la región. Trabajando es en la creación de todo el escenario de las nuevas inspecciones de policías del distrito que van a estar en los próximos días habilitadas para la protección no solamente de lo que uno pudiera hacer de terrenos privados, no, es la protección ambiental, la protección de los entornos de las ciénagas de Barranca Bermeja, de todos esos aspectos que hoy de manera indiscriminada también se están tomando por parte de algunas personas donde se quema una o dos hectáreas para después generar procesos de toma de... Asimismo anunció que para Enlace Noticias que en las próximas semanas habrá información frente al tema del Plan de Ordenamiento Territorial POT en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.